Buenas noches Andalucía. El día de hoy va a pasar a la historia del flamenco como una de sus páginas más dolorosas. José Monge, camarón de la isla, expiraba esta mañana en un hospital de Badalona, en brazos de su tío Ramón. En San Fernando, en Cádiz, miles de personas esperan la llegada del cadáver de Camarón. Y ahora mismo familiares, amigos y admiradores velan su cuerpo en el lugar donde murió. Un lugar donde murió lejos de aquí. Sus pulmones no admitían ya ni un pequeño suspiro. El cáncer ha terminado con su lucha por la vida. Era una leyenda ya mucho antes de morir. Por eso seguramente va a ser siempre inmortal en la memoria. Nos vamos a ir ahora hasta nuestra delegación de Barcelona, donde Nuria Gisper tiene todos los detalles de la noticia. Buenas noches, Nuria. Hola, buenas noches. Durante toda la tarde la sala de espera y el tanatorio del hospital Germán Strias de Badalona han sido una inmensa manifestación de dolor. De todas partes de Cataluña se han presentado amigos y conocidos del cantador con la intención de rendirle un último homenaje. Ahí, en el hospital donde ha fallecido Camarón, está ahora mismo nuestro compañero Fernando Barbero. Fernando, buenas noches. Hola, buenas noches. Vemos que a tu espalda hay ahora mismo mucha gente. ¿Dónde estás? ¿En el hall o en el tanatorio? Las escenas de dolor se han ido sucediendo a lo largo de toda la tarde. En el hospital Hermanos Trías, donde nos encontramos, centenares de personas, sobre todo de raza gitana, han acudido a este centro sanitario donde reposan los restos mortales de Camarón de la isla. Por aquí han pasado figuras del cante, como Parrita, Maite Martín, El Pele, o incluso su compañero de siempre, su compañero inseparable, Tomatito. Se espera que en escasos minutos haga acto de presencia el guitarrista Paco de Lucía. La capella rienda se instalará por expreso deseo de la familia mañana en San Fernando, en el domicilio particular de Camarón de la isla, en esta localidad gaditana. Centenares de personas han acudido hasta aquí en espera de rendirle su último homenaje a Camarón de la isla y por ello se rumorea que esta misma noche, o quizá mañana, el cuerpo del cantaor pueda ser visto por estas personas que, como aquí pueden ver, están congregadas en espera de ese último deseo para ellas. Si no queréis nada más... No queremos nada más. Era una conexión en directo desde el hospital Germán Trías, donde se encuentra el cuerpo de Camarón. Desde luego, si nuestro compañero Fernando Barbero tiene más información, le daremos paso inmediatamente. Esto es lo que está ocurriendo ahora mismo. Esta mañana la confusión y el dolor también eran protagonistas. El martes a las dos y media de la tarde ingresaba en el hospital Hermanos Trías de Badalona, José Monge Cruz, Camarón de la isla. Era la segunda vez que acudía a este hospital para hacerse otra sesión de quimioterapia, después que otro hospital de Barcelona y la Clínica Mayo de Estados Unidos le diagnosticaran un cáncer de pulmón. Vino en un estado muy avanzado de su enfermedad, que era claramente irreversible, y la familia era conocedora de esta fase terminal del ámbito. Con Camarón se quedó durmiendo su tío, Ramón Jiménez. A las cinco de la mañana empeoró notablemente el estado del cantaor. Allí acudieron su mujer, Dolores Montoya, y su hermana. Tan mal se encontraba Camarón que las dos mujeres salieron desesperadas a llorar fuera de la habitación. Ellas querían venir para allá y yo decía que no, hay que quedarse y quedarse y quedarse. Y cuando ya había la última hora, se tiraron ahí y yo solito pude bajar a las dos. Con el cantaor en muy mal estado se quedó su tío. Cogido a su brazo, dio el último aliento. En aquel momento, pues, me llamaba con mucha fatiga y yo solito con él, y yo veía que se moría, que se moría, y me agarró la mano, yo tocándole la carita, agariciándolo, oce, 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 y... Esto es todo lo que podemos decir por el momento. Tan solo repetir que el cadáver de Camarón saldrá de Barcelona con destino a Sevilla mañana, sobre las tres de la tarde, para ser trasladado a su domicilio y posteriormente enterrado. José, si no quieres nada más, esto es todo por el momento. Gracias, Nuria y Esper. Si alguna otra cosa sucediera de interés en Barcelona, volveríamos con vosotros. Buenas noches. Buenas noches. El cadáver saldrá de Barcelona para llegar a la isla que le vio nacer. Ayer va a regresar Camarón y de ahí ya no volverá a marcharse. San Fernando vive hoy el luto por su muerte, pero será mañana cuando llegue su cadáver el momento en el que los isleños digan adiós al niño fragüero que quiso ser matador y terminó convirtiéndose en leyenda del flamenco. A San Fernando nos vamos. Chelo Larrán, buenas noches. San Fernando se prepara para rendir un emotivo homenaje a uno de sus hijos más ilustres, el cantador Camarón de la isla. En este salón de plenos del ayuntamiento isleño es muy posible que dentro de unas horas descansa el féretro del artista, cuya muerte al entender de muchos ha dejado vacío el trono del cante flamenco. Esta mañana la corporación isleña ha declarado tres días de luto oficial y las banderas son de anga mediasta. Mañana a las ocho y media de la tarde se espera que lleguen los restos de Camarón. Los amigos y familiares del cantaor superan estas horas de dolor preparando el recibimiento que ofrecerán mañana a Camarón cuando lleguen sus restos mortales de Barcelona. Su familia más allegada permanece encerrada en su domicilio, alejada de los requerimientos de los periodistas. En la línea de la Concepción donde ha vivido José Monge desde que regresó de Estados Unidos en casa de sus suegros, son también horas de recogimiento. La noticia del fallecimiento les pilló de sorpresa. El Camarón no se puede definir. Es una persona que ha nacido y ha vivido y no se puede definir. En su arte era un genio. El local que le vio nacer al mundo del cante, la Venta Vargas de San Fernando, vive con desolación el vacío que ha dejado el maestro. Preside la casa un cartel que desde hoy forma parte de la historia. El anuncio de la cumbre flamenca en homenaje al Camarón, prevista para mañana. La tertulia flamenca de San Fernando también ha suspendido el certamen nacional de flamenco. Porque Camarón es el rey del cante, como Camarón no podrá ocupar nadie el puesto. Después que haya aparecido, como Camarón no sabrá ningún cantao más en el mundo. No vamos a hacer hueco, no hay quien lo pueda cubrir como José. El local permanecerá abierto toda esta noche, velando por el difunto. Para acobijar a aquellas personas que quisieran estar esta noche aquí en San Fernando, con motivo del fallecimiento de José, pues que aquí tienen su casa. El ayuntamiento de la isla espera, con las banderas a media hasta, la llegada del féretro mientras acelera los trámites para el nombramiento de José Monge como hijo predilecto. Camarón de la isla, de la isla de León, San Fernando, parecía haber bebido toda la esencia de esa tierra tan singular. Tenía 41 años y de ellos la mayor parte los pasó cantando. Le llamaban Camarón porque de pequeñito era tan delgado, tan rubio, que parecía transparente como un camarón. Y le añadieron de la isla porque nació en la isla de León, en San Fernando. Aprendió a cantar de niño en una casa donde cantaban todos y él seguía las bulerías que tarareaba su madre. Le gustaba aprender de los viejos, mamar de sus fuentes como llegó a decir años después. Quiso ser torero, pero varios revolcones en la plaza de San Pedro de Alcántara fueron suficientes para que se dedicara al cante. Por la afición al toreo se comprende la devoción que sentía por su gran amigo Curro Romero. Gitano Fragüero empezó a ganarse la vida en la venta de Vargas. Después, dos años en Málaga y doce en varios tablaos madrileños. Grabó su primer disco a los 18 años, precisamente con el guitarrista Paco de Lucía, con el que mantenía, como reconoció, una relación casi telepática. Solo tenía que sentarse sobre una silla de Enea con tomatito al lado para transmitir la intensidad de su cante y su fuerza emotiva. Era un cantaor del momento. No tengo previsto nunca la actuación que vaya a hacer, ¿no? Todos los titanos jóvenes se pusieron a camaronear sin remedio. Las madres levantaban a sus hijos para que los besara el ídolo. Alrededor del mito se fragó una leyenda con tintes negros. Su afición al alcohol y a las drogas, esas cuatro cosillas malas que según él mismo le estaban matando. Y dijo que las había abandonado por sus cuatro hijos y por su mujer Chispa. Camarón era imprevisible. A veces no se presentaba a cantar, otras solo interpretaba dos o tres canciones. Pero sus desplantes llegaron a ser esperados y más aún tolerados por el público. La muerte le rozó hace seis años en un accidente de circulación, pero le echó el lazo hace unos meses con una enfermedad pulmonar de la que nunca quiso enterarse. Estoy sano, lo único que pasa es que estoy un poco cansado. Si García Lorca, tan cercano al flamenco, pidiera, escribiría a Camarón algo como lo que escribió para Ignacio Sánchez Mejías. Tardará mucho tiempo en nacer si es que nace un andaluz tan claro, tan rico de aventuras. Yo canto tu elegancia con palabras que gimen y recuerdo una brisa triste por los olivos. José Luis Ortiz Nuevo, buenas noches. Hola, buenas noches. Saludamos la presencia en nuestros estudios del director de la Bienal de Flamenco de Sevilla, gran amigo y admirador de Camarón de la isla. Usted contaba con Camarón para un acto muy especial este año, el encuentro con Curro Romero, y ya no va a ser posible, desde luego. Por desgracia no, iba a ser la ceremonia inaugural, el ritual andaluz que iba a reunir en la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Sevilla, a dos leyendas vivas. Por desgracia ya una no lo está, aunque quizás esté más viva todavía. El toreo de Curro en el principio y luego entre el segundo y el tercer toro, los jantes de Camarón, por soleá y por ceguerilla, como la vida y como la muerte. Eso iba a ser el ritual andaluz. Ya no va a ser posible. Un ritual, efectivamente, que ya no va a ser posible. Señor Ortiz Nuevo, innovador, inimitable, singular, son algunos de los adjetivos con los que se ha definido a Camarón, a Camarón de la isla. ¿Usted coincide con los que piensan que en él han confluido una serie de circunstancias muy especiales que le han hecho ser único? San Fernando, su familia, su historia, su modo de vida. Los astros, el silencio, la noche, la tragedia, el miedo, el arte. Lo de Camarón es, efectivamente, un fenómeno irrepetible y es una grandeza a la que se va. Una manera de callar el silencio terrible, una fuerza, una dulzura, una melancolía, una rabia, un gesto, un coraje y una ceguerilla que fue la que dijo, al parecer, cuando se estaba muriendo. Marecito mía, que es lo que yo tengo. Se ve muy emocionado, señor Ortiz Nuevo. Imagino que su dolor es el dolor de otros muchos, entendidos y no entendidos. Reacciones de dolor que han llegado hoy a nuestra redacción a lo largo de todo el día. El propio presidente del gobierno andaluz, Manuel Chávez, ha enviado un telegrama de condolencia a la viuda del Cantahor en el que dice que España, Andalucía y la isla guardarán siempre en el recuerdo la pureza de su cante. Los amigos de Camarón, con algunos de ellos, hemos hablado, lo expresaban así. Creo que hoy es un día de luto, sobre todo para el pueblo gitano. Hay una conmoción tremenda en todo ese pueblo porque Camarón era su ídolo. Camarón es un hombre que en la otra vida donde está se debe sentir orgulloso de sí mismo porque ha conseguido algo que muy poca gente consigue y es triunfar en la vida. Un hombre aquí en Andalucía que cada vez que canta sale en rama a las oligas. Desafortunadamente se nos ha ido uno de los grandes del mundo flamenco. Y para nosotros es un dolor muy grande lo que tenemos ahora mismo aquí. Comprendo su dolor porque en estos momentos pienso que todo el mundo que conocemos a Camarón nos duele el arma, ¿no? El dolor por la desaparición de Camarón de la isla. Un cantador que era ya una leyenda en vida. José Luis Ortiz Nuevo, ¿cuál era el secreto del arte de Camarón? ¿Por qué él gustaba lo mismo a los profanos casi tanto como a los entendidos del flamenco? El secreto lo sabía él. Pero aproximándonos quizás a esa razón de su secreto es que amaba la libertad. Que tenía una voz capaz de contagiar y de romper todos los esquemas y de llegar allí donde no ha llegado nadie. Camarón igual gustaba a los aficionados más clásicos que a la gente que solamente iba un día por la calle y escuchaba un eco. Quizás el eco terrible de su voz, la fuerza de la tragedia de su voz, esa constante llamada a la vida y a la muerte de su voz, la limpieza de su eco. Son tantas cosas. Pero desde luego lo que sí es cierto es que es una dimensión absolutamente distinta, única e irrepetible, sin duda. Completamente irrepetible, señor Ortiz Nuevo. No volveremos a ver, por supuesto, a otro Camarón. Pero ¿hay alguien ahora mismo capaz de ocupar el lugar de José Monge en el mundo del flamenco? Yo creo que no. Yo creo que la grandeza de este último gesto de Camarón es que ha dejado el cante en un sitio enorme. Ha muerto Camarón, pero no ha muerto el cante. Sin embargo, el cante, él lo ha puesto en el sitio que le corresponde, en el sentido de la belleza universal y de la admiración universal. Y ha muerto un genio, pero esa muerte de ese genio, ese sacrificio de Camarón por el cante, lo que ha hecho es darle al cante quizás esa dimensión universal que no tenía hasta ahora mismo. Que llegaba a todos, como comentábamos antes, ¿no? Entendidos. Y profano, señor Ortiz Nuevo, director de la Bienal de Flamenco de Sevilla, gracias por haber estado hoy con nosotros y una Bienal que este año no podrá contar con la presencia de Camarón. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. A lo largo de todo el día, la venta de discos de Camarón ha aumentado espectacularmente en toda Andalucía, especialmente el último, Potro de Rabia y Miel, que así se llama, y que ya figuraba en las listas de superventas. Y precisamente de este disco se ocupa el último número de Candil, la revista especializada en flamenco, que va a salir a la calle la próxima semana. ¡Me voy a cantar! ¡Me voy a cantar! ¡Dejarte una vida en mi corazón! Las rotativas de Candil, editada por la Peña Flamenca de Jaén, ultiman la publicación de esta crítica, que saldrá a la calle en la próxima semana. Potro de Rabia y Miel, al igual que ocurrió con los últimos trabajos de José Monge, ha enfrentado a los defensores de un flamenco más abierto a los nuevos ritmos y vanguardias musicales, frente a los partidarios de la ortodoxia en el cante y en el toque. Lleva unos montajes musicales que a veces, particularmente para mí, se pierden, no son montajes que puedan sonar flamenco por mucho vanguardismo que quiera dársele al flamenco. Camarón, potro de Rabia y Miel, ajeno ya a las críticas de unos y otros, ortodoxo, vanguardista, ocupa desde hoy, y por derecho propio, un lugar junto a los grandes del flamenco. Cónsul general de la desgracia y de la resistencia del arte flamenco. Así ha definido el poeta Félix Grande a Camarón. Quizá por eso la voz de Camarón tiene una resonancia especial en el mundo gitano y en los rincones de la marginación donde ese mundo se ve obligado a desenvolverse. En La Chanca, por ejemplo, ese barrio almeriense que vio nacer a Tomatito, su inseparable guitarrista que se compendió en compañero insustituible de Camarón. Este es el barrio almeriense de La Chanca, donde nació y en la actualidad vive el eterno compañero de Camarón, su amigo y guitarrista Tomatito. En este barrio se ha vivido con mucho dolor y pena la muerte de este cantador considerado uno de los catedráticos del flamenco. En este barrio, donde se concentran muchos seguidores de Camarón de la isla, se recuerda con orgullo cómo las mujeres, cada vez que el cantador venía a Almería, llevaban a sus hijos a verlo para que los tocara en un intento por iluminarles con su arte. En La Chanca viven algunos familiares del artista que han manifestado su dolor por la muerte de este ídolo del flamenco. Estamos aquí toda la familia y lo sentimos por toda la familia entera. Y verdad que es una pena que Camarón se lo ha llevado Dios. Porque Camarón es un hombre que siempre ha dado lo suyo. Siempre dando estado, es un genial. El patriarca de esta familia de los monjes, hermano de la madre de Camarón, y sus hijos han reconocido que hoy La Chanca vive un día de luto, pero se han mostrado optimistas al pensar que nunca se olvidará al Camarón de la isla, ya que las nuevas generaciones escuchan e interpretan su música. Yo creo que estoy en mi mejor momento, ¿no? Y más con las felicidades que tengo con mis niños, que me dan mucha fuerza y mucha moral. Y vivo para ellos y para mi canta, que es lo único que voy a hacer a ser. Yo eso lo traía cuando desde que mi madre me trajo al mundo. Cerca va a tu grande...